El fabricante de automóviles japonés Mitsushishi Motors anunció que retirará cerca de 20.000 vehículos en China ante la posibilidad de que presenten problemas en los generadores de gas de los airbags. Mitsushishi Motors informó que la retirada de vehículos hará Administración General de Supervisión de Caridad, Inspección y Cuarentena de China. La retirada empezó el viernes y afecta a los vehículos de modelo bajero fabricados entre el 12 de junio de 2013 y el 24 de noviembre de 2016. Según el fabricante, los generadores de gas defectuosos podrían romperse y ocasionar reacciones en los pasajeros en el caso de que se desplegase el airbag. Mitsushishi reemplazará las piezas defectuosas de los vehículos retirados de forma gratuita.